buenas abrazones como pueden ver pues este aquí está un museo aquí en esto mismo que es del campo 18 en esta parada pero miren estas maquinarias que tienen aquí pues como pueden ver aquí todo alrededor toda la maquinaria que hay que se usaba antes para cortar los árboles pues como pueden ver estos troncos miren están ahora sí que gigantescos miren se pueden dar una idea más o menos de este museo aquí que pues tienen varias maquinarias de lo que usaban los los lo que usaban para cortar los árboles y todo esto miren qué bonito miren esta máquina pues de este lado hay otros miren estos vagones que tienen aquí también imagino que estos pues nosotros también con los trenes de carga y todo eso miren ahí está ese poste este árbol que está ese tronco que estaba ahí la dimensión de los árboles que cortaban antes en esos tiempos pues es interesante todo esto venir a explorar ahora sí que pues a dar la vuelta con tu familia a tus tus hijos tus amigos tu pareja a distraerse a salir un poco de lo que es la rutina del día familia pues como pueden ver miren estas esculturas ahora sí que mis respetos para la persona que hizo esto pues imagínense el tamaño miren el árbol la dimensión de este árbol para haber cortado estas esculturas y puedo está aquí lleno a lo largo de este restaurante miren qué hermosísimo acá en este lado tenemos unas águilas bellísimas pues aquí tiene el nombre del escultor y todo eso pero miren cabello para que vengan aquí al restaurante pues aprovechen a tomarse sus fotos y admirar todo este arte que está aquí alrededor de este restaurante pues este lugar está exactamente a una hora viniendo de portland hacia el norte en el freeway 26 como si van hacia la playa a canon beach definitivamente que espectacular se lo recomiendo pero digo aquí no cobran la entrada ya hay servicio de baño ahí en el restaurante también hay tienda pueden comprar ahí sus recuerdos y todo eso vienen estas cabañas miren qué hermoso aquí tienen mesitas para venir a sentar a comer si no tienen un festejo muy grande pues pueden aquí venir familiares o amigos muy cercanos celebrar aquí un cumpleaños es lo más hermoso alguna quinceañera las fotos para quinceañera para una boda miren miren qué belleza todo está aquí alrededor qué hermoso cómo se ve pues miren vamos a ver aquí miren 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 qué bonito así lo miran ahí hermoso miren todo aquí ahorita pues está tranquilo como les digo yo pensé que ya estaría abierto el restaurante quería entrar para mostrarles pues ya tenía la oportunidad de haber pasado aquí pero miren ahora ya estoy aquí haciéndoles el vídeo para mostrarles todo hermoso bien bello que se mira aquí el agua tranquila por suerte mira bien fríecita que está el agua bueno mis abrazones pues ha llegado la hora de los saludos y este saludo es para mar y hasta tacámbaro gracias por el apoyo que me das por compañeros y compartir mis vídeos y pues también te agradezco por el apoyo que le das a mi hermano allí en los taquitos familia pues aquí a lo largo del río están estos caminitos donde pueden pues venir a caminar a lo largo del río y pues aquí está espectacular miren qué belleza qué hermoso está aquí todo esto pues ahorita ya que entramos en el mes de mayo está todo bien verdecito siente un airecito rico solecito sabroso es definitivamente aquí sensacional esto pues te da una tranquilidad te retiras un poco de lo que es la vida cotidiana de lo normal pero mira aquí porque no les parece esto para una sesión de fotografías miren de que les muestro para que estén miren qué belleza miren qué hermoso miren espectacular aquí todo eso miren qué hermoso está aquí bueno mis sabrosones y pues que más le pueden pedir a este lugar restaurante museo picnic este hermoso río y pues ahora sí que todo gratis bueno menos lo que como en el restaurante bueno familia pues muchas gracias por haberme acompañado ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies y y y y y y y y